Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Gustavo, saludarles. Inicio de semana. Esta es la primera plena, plena y completa del mes de mayo. Nos acercamos al día de quienes nos trajeron al mundo. Pues la mía ya no está, la de José Pablo está ahí sonriente y trabajando. La abuelita también, etc. Bueno, todos los días deberían ser dedicados a ellas. Pero en deporte hay muchísimas cosas. Inicio de semana para comentarles. Entonces, no se olviden lo que tenemos ahí circulando de los videos, incluyendo el último con Martín Machón. Y desde luego, pues aquello de pensar que ya hay camino de acceso a semifinales. Este miércoles a las dos y media de la tarde, Guastatoria, el campeón, recibirá comunicaciones del subcampeón. Ahí por la posición, uno tercero y el otro sexto, se invierte el orden de cómo fue la final en el mes de diciembre. La otra llave, el quinto malagateco, recibirá el cuarto municipal. Eso será en la cancha que me apieza en Malagatán a partir de las doce, el horario clásico. Establecidos los horarios para sábado a las ocho de la noche, comunicaciones recibiendo a los campeones. Y ahí se verá si van a continuar haciéndolo y van a semifinales o no. Y ya comunicaciones deja en el camino a un fuerte rival. Yo estoy seguro que ni a Marini le gusta comunicación en el rival, ni a Iván Franco o a Satoya de adversario. Luego, tenemos el domingo. El municipal decide jugar en el trébol y será a las tres de la tarde. Esos son los horarios entonces para esas llaves. Mientras que, como les digo en ocasiones así, Juan Antonio Torres Servín y Fabrizio Benítez fumándose un puro, como que fueran Chispa Gómez, un saludo para él allá a Retaluleu, porque están en semifinales. O sea, tienen para recuperar lesionados. Ya Cobán limpió tarjetas, etcétera, y por limpiar le salió de la patada el asunto porque hay formas de perder. Comenzó ganando y después se descarriló el equipo y terminó perdiendo 4-1. Muy bien por la reacción de Antigua. Estupendo el Tim Herrera, que usamos Watts ahí, de un nuevo éxito. Menos minutos que William Zapata de San Agate. Y ahí tenemos que tocarlo de San Agate porque hace un gol Ángel Rodríguez y resulta siendo suficiente para victoria y sexto lugar de Guastatoria. Anota Vivanco y me tenía al tanto ahí don José Pablo de cómo andaban las cosas. Pero después, cuando parecía que ya se bajaba el telón y San Agate se regresaba a Primera División y se mantenía la formación gubeteca de Chantra, viene la anotación de Juan Carlos Silva en combinación con Kevin Elías. Y se supera a la derecha con el zurdazo del mexicano Exchela al guardameta Álvaro García 1-1. Y la emoción, cruzamos Watts ahí con Ariel Sena, estaba que no cabía el técnico uruguayo. Porque vaya que rescate el que tuvo que hacer. Y cómo se consiguió también lágrimas, pero a mares. Magdalena se quedó corta definitivamente con todo lo que salió de la... aquello de soltar las tensiones y la presión, etcétera, la gente celeste. Y ni quisiera estar en el lugar de Albertico Salguero. El gran trabajo se le derrumba en el último aliento. Y sus jugadores, Livorio Sánchez y los que más apretaron ahí, Livorio en el arco, etcétera. Y quién trató Nieves de hacer goles allá adelante. Y los directivos que para mí son los responsables de lo que pasó. Eso, con todo el respeto hacia ellos, la gran mayoría no los conozco. Pero no es posible que traigan a los jugadores que trajeron y luego no les paguen a ellos y a todo el plantel. Eso es mundialista. Ojalá que también, por ejemplo, Antiguo, como lo dijo su vicepresidente, ahora en el mes de mayo y comenzando a subir sus taquillas, pues respondan como los jugadores esperan que lo hagan para sacar adelante el proyecto de Antiguo. Como lo he platicado antes de estar con ustedes, a José Pablo. Tiene un gran plantel realmente el equipo de Antiguo. Bastante bien manejado a esta altura por Juan Antonio Torres Servín. Una cosecha de 41 puntos. Es una cosecha respetable sobre el número de puntos que se podían conseguir. Que en este caso, ustedes ya saben, lo que se puede lograr en 22 partidos. Son 66, se lograron 41. Y fueron los mejores visitantes. Terminan siendo, salvos por municipal, de los más productivos en ofensiva, etc. Eso sí, salvo lo de ayer, les faltó más ponche en casa donde perdieron partidos que no debieron perder, incluyendo aquel famoso con Malacateco. Y el empate con Chantla, etc. Ahora eso aparentemente quedó atrás, pero ahora en finales que van a jugar en casa el segundo partido, tienen que ganar. Y bueno, primero hacer valer esa condición de visitante. En primera división, se quedan al margen y ahora van al partido el campeón Santa Lucía contra el que salga subcampeón de este torneo. Y el subcampeón Sansare contra el que salga Monarca del actual. Y los que sobreviven son Quiché. Quiché está a esta altura por presentar su apelación al Comité de Regularización. Si todo va así, entonces entre jueves y viernes, después de que ya se dispute el partido de ahí donde Quiché volverá a ser local, estará la decisión que habrá que ver por qué ruta se va, si se toca a fondo el tema o se queda en la forma con lo del representante y la representatividad del mismo. Entonces, Quiché hace el mejor trabajo en la ronda de cuartos porque gana los dos partidos, gana 2-0 y gana 2-3. Y Sansare se queda apeado para un juego, disputárselo a todo. El equipo de Mixco, muy bien, obtiene un gol de visitante y ese gol resulta por reglamento vital para dejar en la cuneta a Marvin Ruano y al equipo de Marquense. En tanto, Chimaltenango consigue una notación y suficiente para también mandar a su casa a Willy Coite porque había comunicaciones B. Y sí me sorprendió el marcador, el técnico en el hospital, me refiero a Chico Pardo, con un problema cardiovascular. Y en la cancha sus jugadores haciendo maravillas porque es el canal de 4-0 a Santa Lucía. Santa Lucía, ¿qué pasó ahí? Se desinfló después de que había ganado 3-1. Un buen marcador, lo barren prácticamente al visitar el Manuel Ariza y ahí se dio ese éxito rotundo de la formación cebollera que ahora se las tiene que ver precisamente con Kiché, mientras que Chimaltenango y Mixco hacen la otra llave de semifinales. A nivel internacional, en el curso del día, partidazo, Manchester City contra Leicester. Necesita el City ganar para volver a pasar a Liverpool a falta después de este partido de una fecha. Y hablando de Liverpool, ya oficial que no juega Salah mañana el partido de Champions, una conmoción cerebral luego de chocar su cabeza con la cadera del arquero de las hurracas del Newcastle United. Drama, porque ya antes se había oficializado que Roberto Firmino tampoco podrá estar en el estadio de Anfield, así que se va a tener que jugar la patria del Liverpool con lo que le queda a disposición a Jurgen Klopp. Eso sí, remontar está muy difícil, pero ganar el juego sí está dentro de una posibilidad y una factibilidad. Ya el Barcelona se cuidó en forma, para mí, excesiva para este juego. Precaución extrema por el antecedente de la Roma. Y entonces el técnico Ernesto Valverde para la Liga se llevó un remedio de equipo allí, encabezado por un pero de verdad improductivísimo Kevin Prisboten, que uno dice cómo está ese jugador allí. Tal vez sus antecedentes, pero lejanos, hubiesen dado algún aval para su contratación. Invento de sistema, jugadores como Bagué y como Collado, que no supieron dónde estaban y los mutieron de carrileros. Bueno, tantas cosas. Ganó bien el Celta del Vigo 2-0. Perdió el Atlético de Madrid 3-0. El Real gana 3-2 al Villarreal. Y resurge Mariano ahí como opción de ataque el Dominicano-Español. En tanto, en México, pues está ya armado todo para los cuartos de final. Necaxa-Monterrey es el tercero contra el sexto. Cholos contra el equipo de León. El octavo, Salud, contra el primero. Y también está dentro de todo lo de la formación de Tigres, que fue segundo contra Pachuca, que fue séptimo. Pero, a todos esos lo supera el cruce entre el cuarto Cruz Azul y el quinto América, que es el campeón. Ese es el clásico joven de México. Y van a sacar chispas de los dos partidos entre el equipo de Caixinha y el de Miguel Herrera. Así que eso por el fútbol mexicano. Mientras que en Italia, nos contaba Tomás Solimeli, vía correo de voz y también Watts, de que está feliz con el Atalanta. El Atalanta le ganó a Lazio, que es el archiviral de su Roma, 1-3 en el Olímpico. Y ahora está sólidamente instalado en la zona de Champions, incluso ya a un punto del Inter tercero, 63-62. Esa puntuación cuando a la Serie A italiana le faltan todavía tres jornadas. Y así que la invitación está. Gracias por acompañarnos. Y no se pierdan el seguimiento que le vamos a hacer a la recta final de los torneos principales acá en Guatemala y, lógicamente, el desenlace en Champions. ¡Gracias!